Para ocupar bien el tiempo y el espacio que tiene Cortés, una de las jóvenes volantes de las cruzadas que también tiene mucha proyección en el fútbol chileno. Autorizada, se viene Macarena Ávila y volve. ¡Gol! ¡Sí! El primero para la Universidad Católica. ¡Ahí te da Pérez! Va al centro, quería encontrar a la otra Pérez, a Carla Pérez. Cuando le queda... ¡Ah! ¡Qué golazo! Imparable, Tapio. Juega al córner. ¡Orteza aparecía! ¡Y golazo! ¡Gol! ¡Sí! Que no era tiro de esquina, pero ya lo juega. Cortés al centro. ¡Ay! Quería mandárselo limpio. Y comía ahí Cortés directo al arco. Le queda cuidado que puede atreverse a rematar a Macarena Ávila. Y cobró mano. Y cobró una mano. Y cobró penal. La orden. Estefany Chandía. ¡Ya te pere! ¡Es el pelotazo! ¡Y qué golazo! ¡Gol! ¡Sí! Cortés ahora directo al centro. ¡Quién se eleva! ¡Macarena González! ¡Macarena González! ¡Macarena González! ¡Y el gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!